Muy tryhard otra vez, eh ¿Qué estás comiendo, cerdo? Un caramelú Pero no, cerdo no estoy comiendo Un caramelú simplemente Yo me he comido un tacarro de queso ¡Ay, yo! Ahora mismo acabo de comer ketchup O sea, en plan Antes de entrar Antes de ir a ducharme, vaya Mira, ¿qué voy a comprar, Víctor? Vamos, voy La Bluestone Ahí, como yo antes Ya tocaba, ¿no? Sí Mira lo que voy a hacer yo Vas a poner una torreta ¿Sabes que la hice yo el otro día? Hemos llegado súper pronto Igual, pues que tenemos un nivel normal Pfff, la Bluestone la mata ¡Ya lo matan a la Bluestone! Bluestone OP ¿Qué por qué lo doy, eh? Se ha ido calentita para casa, ¿eh? Sí, sí Vulcan también da mucho SIDA Vulcan es el dios más pesado, tío Al que te puedes enfrentar Vuelve a venir a por mí, a fútbol, tío Tengo a mi novia que me defiende Sí Tú novia es calva y coja Literalmente No, 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 no Cómo no va. Placca, tío No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no ¿Qué asco queda este señor, tú? El Vulcan te digo que es de los dioses más pesados para esto, ¿eh? Si tuneas a uno, lo matamos ¡Y! ¡Y! ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Tri... plazo! ¡Ehh! ¡Voy! ¡No! ¡Se lo ha hecho! ¡Yo le pegué un kate! ¡Mira! ¡Mira la vida! ¡Muélvase! ¡Joder! ¡Qué hostiones mete! ¡Mira mi build a ver si te gusta mi build! ¿Te gusta mi build o qué? ¡Para! ¡Hostia! ¡Te ha hundido primero! ¡Ni botas ni nada! Igual le hubiera tirado al colonos pendan para la presión Ahora después, a después No te preocupes ¡Adiós! ¡Le pegué yo también, tío! ¡Y le pegaste tú! ¡Madre mía! ¡Ese señor acaba de flotar, eh! No estaré yo fino, ¿no? ¡Qué asco de personaje, tío! ¡Un alié es tombé en el combate! ¡Uy! ¿Qué estáis? ¿Lo matan? Se ha muerto, pero me ha metido el... ¡Espera que...! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esperate! ¡Y! ¡Ahí estamos! ¡Mira esto! ¿Quieres ver una cosa gracia? ¡No te estarás subiendo la torreta, ¿no? ¡Obviamente! ¡No jodas! Yo el otro día me subí el 3 de primeras ¡Es que las bombas, tío! ¡Meten unas hostias! ¡La torreta, la torreta! ¡Tú eres muy cerdo, tío! ¿Qué estás? ¿Con el red? ¡Sí! Me pillo yo esto que me hace una falta Un sustain de maná, tío Sí, y eso que el bluestón te da ¿Nos metemos o qué? Yo tengo ulti Esta arma es muy flipada ¡Nate! 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 ¡Oh, mierda! ¡No, yo, yo! ¡No te preocupes! Pobrecitos, tío Me van a comprar botas, anda ¡Qué asco de personajes, tío! Pues sabes que entre el tuyo y el mío Les estamos dando un porculo que flipas, ¿no? Sí, el otro la verdad es que está paseando un poco ¡Sí, sí, sí! Yo lo único que ya voy tank y no tengo daño No, tranquilo, ya tengo yo Tengo ulti, ¿eh? Voy a ospedar Pues nada La de hostias que estamos metiendo aquí, tú La nice está un barazo tuyo Literal Buah, está casi en base No los dejo ni a hacerse el bujo Ha empezado tú Por tú lo estamos dando Acaba de tirar ulti en los loros Sí, me lo he reventado igual Víctor Que pensaba que se iba a ir más lejos Estamos dando mucho asco, ¿eh? Un poco Creo que el de las partidas más divertidas que he jugado mucho tiempo ¡No! Me ha parado la ulti, ¿verdad? No, bueno, aparte ya lo había fallado antes Ah, vale Pero se ha puesto el escudo, se sabe que lo ha matado la torreta Y lo ha dejado que se muriera la torreta Y no se ha muerto por la torreta Me confío Nos hacemos fire y ya está Sí ¿Me compro un blink? No, no voy a trolear Luego se nos cumplirá el asunto Nos hacemos el blue de la que vamos, ¿vale? ¿Vale? ¿Eh? Está muertísimo Si Va bueno la惜 Voy a lo frio Vamos ¿Quieres tirar Fennecs? Sí Espera, porque el ETS Vente, salta, salta Otra hostia que se ha llevado ese señor ¿Quieres ver algo gracioso? Lo peor es que le da a los dos Lo he visto, lo he visto Bueno gente, y hasta aquí el videotutorial de hoy De cómo farmear daño De cómo jugar Vulcan Sus muertos Que puta risa me estoy pegando Espera que me acabo de hacer el buffo El blue me lo acabo de hacer con la torreta allí puesta El Vulcan está roto Que pena que no tenga escape Eh, dejadme hacer daño Morrones No, no, no No, no 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 ¡Mira la calidad de tu vida! ¡Ay! ¡Dos de menos! ¡Y monte! ¡No me gusta el arma! ¿Ven que le bailamos? ¡Voy nada! está entretenido creo que el set no ha hecho ni lo muevo creo que no ha hecho nada la ulti que me ha choteado en la anexa ha sido buenisimo quiero ver mi daño a ver ala he quedado segundo si el set no ha hecho ni en la mierda si han mitigado mas daño ellos casi que nosotros bueno recibir seguro mira que daño recibieron el set que cojones va a hacer pero como me gusta tanto vulcan tío escúchame si llego a ir a daño me hubiera hecho tranquilamente unos 15.000 de daño seguramente se morían no no